Es un trigo al cual se le ha introducido un gen de girasol que le confiere tolerancia al déficit hídrico, o sea a la sequía. Entonces es un trigo que es genéticamente modificado porque tiene un gen adicional a sus varios decenas de miles. El gen viene de otra planta que es girasol y esto lo hace más tolerante a la falta de agua para ser cultivado. Puedo decir que en Argentina se siembran muchos millones de hectáreas de trigo, que la producción sobrepasa mucho la del consumo argentino, por lo tanto se exporta. El principal importador es Brasil, pero hay otros países también que importan trigo argentino y justamente la cláusula regulatoria indicaba que si Brasil no la probaba, no se iba a probar porque es el principal comprador que tiene la Argentina. Va a tener un efecto absolutamente positivo, estamos agregando valor a la tecnología que ya tiene Argentina, que es de crecer trigo, tiene mucho campo. Argentina exporta mucho trigo, por lo tanto muchos de los de divisas que entran al país vienen por la exportación de trigo. De hecho creo que el 70-80% no de trigo, de todos los que se exporta de granos. O sea, trigo lleva un porcentaje, la soja, maíz y otros, pero sí, obviamente, si esto tiene éxito genera más valor y porque se produce más, con menos agua y se exporta más o lo mismo de acuerdo a si consiguen más mercados. Concluimos un montón de estudios que ya fueron publicados en revistas internacionales con referato estricto. El último fue en 2019 y ahora estamos preparando otro manuscrito para publicar que va a ser sobre variedades de elite. O sea, seguimos trabajando sobre esto porque todo el trabajo anterior había sido hecho sobre una variedad no comercial para hacer los estudios, porque era más fácil de trabajarla en un inicio, después se cruzó con la variedad comercial que se siembra en Argentina, se hicieron estudios con esa variedad y esos resultados todavía no fueron publicados. Falta escribir el manuscrito, es todo un trabajo también, escribirlo en inglés, mandarlo, que lo acepten, etc. Que siempre los revisores piden correcciones y adendas o más datos, entonces eso es todo un proceso también que lleva un tiempo, que estamos en ese proceso.